¿Cómo no amar esta isla? 78 municipios llenos de historia, costumbres y gente única. Para verlos a todos florecer sin importar sus colores, necesitamos un líder que conozca los retos y las luchas que se viven allí día a día. Se necesita la experiencia de un líder que sabe cómo levantar a un pueblo. Este 3 de noviembre, votemos por Charlie. ¡Gracias!